Son los celos que me matan al verte junto a otro No importa si es amigo, mi corazón partido No guarda más castigo, no consigo evitar que dolor Me muero sin ti, solo pienso en ti Tú sabes que yo soy loco por ti Dedicaría toda mi vida a ti Te llamo por teléfono, te dejo un mensaje Tú no me respondes Te busco en toda parte, me dejas angustiado Te das cuenta mi amor, que me matas No duermo sin ti, no soy más feliz El tiempo acabó, no soy nada sin ti Dedicaría toda mi vida a ti Yo siento celos de ti Siento que te perdí No lo puedo evitar, siento celos de ti Y tal vez te agotaría mi amor No fue mi intención, solo quiero estar junto a ti Por favor Celos de ti Celos que llenen en mí Aquí, aquí, en mi corazón Siento mi alma partir Siento que moriré Si no estás aquí No vale la pena vivir Yo siento celos de ti Siento que te perdí No lo puedo evitar, siento celos de ti Y tal vez te agotaría mi amor No fue mi intención, solo quiero estar junto a ti Por favor Por favor Celos, lo siento de ti Celos que llenen en mí Aquí, en mi corazón Yo siento mi alma partir Siento que moriré Si no estás aquí No vale la pena vivir Oh! No vale la pena vivir No vale la pena ir